Le puse la maleta aquí y esto para que no se pase, porque, miren, esta es la diademita que venía con el vestido, se me hace bonita, el día del otro día, el día de la quinceañera, andaba buscando una diadema para ponerla y no encontraba nada, le hubiera puesto esta, ¿verdad? Pero pues no, no había abierto bien el vestido, estoy viendo los paquetes de ropa que les compramos para la escuela, les agarramos suéteres, camisas, Adeline un moño, quiero hacerle unos moños porque ya tengo unos moños que le compré el año pasado y, pero yo no sé hacer moños, como quiero mezclarlos y con otros que tiene, como con los colores de la escuela, Y hacerle unos moños bien bonitos, pero les digo que no sé hacer moños, digo que les compramos unas camisitas, que voy a ocupar No, 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 palomitas no puede comer Ah, sí, dale de sus estrellitas mejor Este es de Adeline y para Danielito, también camisas, pantalones, parece que es más la de Adeline, pero es exactamente lo mismo Entonces este es de Adeline y este es de Danielito Bienvenidos a la mitad del día de este vlog Ya llegó el Starbucks Para alivianarnos, porque andamos muy, muy aflojerados Es el mismo señor, ya van varias veces que viene Estoy aquí en la computadora, pero no me deja Dile gracias Agárralo bien Eso, uno para cada uno ¿Por qué se vean así? Así no son los pictures Es de Passion Fruit ¿Eh? Es de Passion Fruit Danielito como siempre Si no tira uno, tira al otro Danielito tiro Es que no tengo cafés, tengo puros shots en mi máquina, ya Y no están buenos, están como bien fuertes No sé, no Como que ya me enfadé, tengo toda la semana tomando de esos Porque me los quería acabar Pero ya ordené otros y no me llegan hasta en unos cinco días más Cuatro días Y... Como que te enfadas, no ¿Necesitas darle vuelta? Es que si no agarra un popote Vamos a... A continuar editando ¿Por qué? Más tarde... Más tarde vamos... ¿Tú de cuáles garras? Pues es de mamá ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu garras? ¿Cuál es tu garras? ¿Cómo se llama este? Oh, el de ustedes huele bien rico Ay, sí No pueden estar tomando... Vamos a ir al cine a ver la película de Barbie Vamos... Vamos a ir los niños y yo Y... Este... Mi hermana Vamos a ir a mi hermana Si estuviera mi mamá o mi suegra me las llevaba Pero ninguna de ellas está aquí Andan en México las dos Y... Pues qué más La bebé no sé si nos vamos a llevar a doña Dariana Dicen algunas que porque le decimos tiki Así que cuando estaba chiquita le decíamos que chiquitita Y que chiquitita Y ya luego que tiquitita Y ya nomás la tiki Y así como por chiquitita Y de su nombre, no sé A ninguno de mis hijos les llamamos por su nombre Hasta que ya estaban grandes Como Danielito todavía ni... Danielito ni es su nombre perfecta Yo te doy el mío Y yo más feo Yo te doy el mío y tú me das el tuyo No quieres No, este tiene mucho café ¿Madre mía? ¿Eh? A Dailín No me acuerdo ya que tenías unos tres años yo creo ¿Por qué me llamaban? Entonces seamos Lilito ¿De verdad? Lilito No sé ¿Cómo no tú puedes cavar un paquete chiquitito? ¿Cómo no sabes? ¿Puedes pegar a pegar a... No, pues sí Voy a prender esta vela Y a la otra ya se acabó Mande ¿Un cargador? ¿Tú, tú computadoras Puedes cargar un teléfono? Sí, mi teléfono Sí, mi teléfono ¿No? No, no te llevo No, no te llevo No, no te llevo Tuve que esperarme a actualizar mi computadora que me faltó actualizar algo en mi computadora y tuve que hacer eso en vez de alistarme y ya tengo como cuarenta minutos pero quiero hacer el video pues ya luego pero guárdalo ahorita, dóblalo en lo que Daniel pone esa cosa atravesé la hielera porque miren, miren me estaría cargando pero quiero sacar mis zapatos, eso es lo que quiero ponerme ahorita aquí peleando con ella que no me quiere dejar alistarme ay mamacita, me voy a limpiar la mano porque la voy a ensuciar dejen a cabo, algo sencillo y muy rápido, muy muy rápido así vamos muchachas, creo que me puse este bodysuit y este pantalón y tenis y vámonos, miren aquella, déjenme peino o un saco blanco, me había puesto este pero mejor este voy a limpiar mis tenis, ¿saben en cuánto rato me alisté? en veinte ¿qué buscas de él? no, ¿qué? ¿por qué se da la vuelta esta bolsa? ¿y cómo? se da la vuelta y se le sale toda la morralla Cuando Daniel la maneja Me eche la gente a su tatarajas No es que Yo esté muy chaparra O es muy alto Pero a mi me gusta ir bien pegada ¿Me sirve? Daniel se va a quedar con la niña Porque nos vamos Así Nomás porque ese Barbie no quiere ir Ahí va a ir mi hermana Vente, Lito, no crucen Espérate Agárrense de la mano ¿Por dónde van? ¿Pues está acá? ¿Por acá? Vamos a ver la película A ver qué tal es ratitos Un rato A ver si no nos da frío ¿No los miraron la película? No Primera vez Hay otras dos que están ahorita Que quiero verlas Me llaman más la atención que esta Pero Como los niños quieren ver Esa como de Barbie Pero son humanos No son monos A ver que vean También Híjole Yo veía híjole Tenía muchísimo que no venía aquí ¿Tienen cosas buenas? ¿Tienen cosas buenas? ¿Sí? ¿Sí? Si llegamos a tiempo Ya va a empezar Véngase Más, más, más Ya Tápala Ahí ponla, ahí ponla No puedo Están bien saladas Espérense ¿Llevan todos sus dulces? Sí Creo que es en la 2 Ahí me hice una foto Ahí me hice para tomarnos una foto Foto ¡Mi zapato! Tienen los zapatos Ya estamos listos para la... Vámonos Todo está cerrado ¿Qué traen? ¿Eh? ¿Estaba llorando? Daniel se quedó con su bebé ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le pasaste el bebé? ¿Cómo le pasaste el bebé? Ay, nomás que le digo a Daniel Que a media película Me sentí como Como bien rara Como sentía que me iba a dar un ataque Como pensé en la niña Y se cae de la cama Y si, esto, y aquello Y tantas cosas Que me pasaron por la mente ¿Sí? O, este La película Había visto que Decían que era feminista Que no sé qué Sí Me dio lastima Ken a cierto punto No, sí me gustó Como Había mucho Bueno, si te fijas así Más a fondo Súper a fondo Pues sí Hay cosas raras Como en todo Pero pues Es una película Y ya ¿No? Porque Gente estaban diciendo Que Es que esto y esto otro Y que en el fondo Que sabe que no Es una película Y ya Como No te pones a ver Con qué intención Lo hicieron No sé Como nomás Me divertí Me gustaron sus looks Lo Poco de comedia Que tenía No era mucho A cierto punto Me dieron ganas De llorar ¿Por dónde se metieron? La aspiradora Para juntarlo A ver Se metieron Abrimos la puerta Y se metieron Los anchos Mi Funky Se quebró Y yo no puedo vivir Sin esto Entonces ordené otro ¿Cómo se rompió? Pues de aquí Yo quiero ¿Puedes dar esto por ahora? No sé si ha servido Esos que le puse Pero al parecer Sí Pues sí Se ve como un poquito Diferente las fotos Pero No les Oh sí se ve bonito Y ya lo limpie ¿Ves? ¿Está? ¿Sí verdad? ¿Jugaste? ¿Quién vino? Chaki Juan Raquel Sebas Carlitos Estamos platicando Me voy a cambiar ¿Estás invadiéndole Su cuarto a Dailin? Sí Muchachos Hoy andamos muy de Mira Ni me maquillé tanto Bien poquito Como Les digo que Ni tiempo me dio La verdad Siento que se ve Bien bonito El maquillaje Y No es el maquillaje Es como Me cuido a la piel Muchachos Es como trato de De A usar productos He intentado Muchos Y Hay unos que Me gustan más Que otros Ejemplo Los productos De Paula's Choice Me encantan Esto es Lo mejor que He probado otras cosas De Nombres Y así Esto no es Ni tan caro Ni tan barato Porque hay unos más caros Pero esto me gusta Bastante bien Yo no puedo vivir sin este Ya se los he compartido Si me siguen en Instagram De hace tiempo O aquí en los videos Ya saben que Este es un Como un toner Exfoliante Me lo aplico Me lo aplico Después de Limpiarme la cara Y me aprieta Siento que Como que aprieta la piel Y este es Dice como En ciertas áreas Donde quieres Como perfeccionar la piel Y también lo uso Miren Miren Tengo este otro También Esta marca Tengo muchas cosas Creo que les voy a tener Que hacer un video Como Ya les he hecho Como de favoritos Y así En mi otro canal A lo mejor Pasen Si se preguntan De algún video Créanme que Tal vez ya lo hice Si no sabían Tengo otro canal No No solo Es el canal de vlogs Tengo otro canal Entonces si Se preguntan De algo Como me hago El cabello O cualquier cosa Estoy 100% segura Que ya tengo Un video de esto Bueno A lo mejor O díganme Abajo Aprovechando Este Que video Les gustaría ver Que no he Que a lo mejor No he Grabado O que quieren Que regrabe Como actualizado Vamos Díganme En los comentarios Por favor Se los agradecería Mucho Para irme poniendo Las pilas En el otro canal Siento que ya Con la bebé Este Ella un poquito Más Más Grandecita Bueno Yo pienso Que voy a tener Más tiempo O ya cuando Dailene entre La escuela Y Danielito También Va a tener Tiempo de dormir Todo el día No se puede No Cuando ellos Deben a la escuela Va a tener Tiempo De echarle ganas Y aprovechar El tiempo Que ellos Están en la escuela Y yo Poder trabajar Pues yo creo Ya me despido Muchachas A veces Me lavo la cara Y a veces No Para que les miento Me habla Daniel Para el chisme Le encanta Le encanta Le encanta El chisme No No es chisme Pero nos ponemos A platicar Todos los días Tenemos esa Costumbre De todos los días Este A la hora De la comida Sentarnos A platicar Él y yo Una o dos veces Al día O sea Bien Como Buena noche También Como siempre Estamos hablando Platicando Compartiendo Nuestras ideas Tengo muchas cosas Que platicar Voy a hablar Los dientes Las veo Yo me voy a hacer Un taquito Con frijoles Y esto ¿No puedes? Se le aprieta Los dos Al mismo tiempo Aquí Daniel Están listos Para la alberca Pero Andan Pero Re quemadísimos Del sol A ver Cuánto dura Ahí En lo que Daniel Pone La El fence ¿Cómo se llama La reja? Del castigo Hice un caldo Me espanté Un caldo Para comer No pasa nada No Tengo alas Y tengo De esta salsa Que le voy a poner Yo creo Una nomás Y saqué Como 20 alitas Está bien Acá tengo Ya la De esta charola Con aluminio Algo está pasando Con el micro No quiere La luz Mira ¿Dónde Tiene La luz? Yo arreglando Las cosas ¿No crees que jale? ¿Sabes? ¿Qué estás poniendo? Dice que Como que no tiene nada Entra con algo Sí Le puse algo Las tortillas Dice Daniel Que estamos teniendo Dificultades técnicas Que le va a faltar Un pedazo Pero Se ve aquí bien ¿Por qué? Está raro Daniel Hola Ya comió ¿Cómo se llama? Camote Ajá Camote Estos también son de camote Nosotros un caldito Quiero probar las alitas A ver si no quedaron muy Saladas Es divertido tener hijos Ya se bañaron Dos veces el día de hoy Ya tiraron la leche En serio ¿Verdad Danielito? Y ya Daniel puso la reja No está muy bien Le tuvo que poner Esos pedazos de madera Porque Estaba muy chiquita Para ¿Me escondes? Para El tamaño de La escalera Necesitamos pintar esos Pero como quiera ya Después Por lo pronto ya Sirve así Excuse me sir No vean No vean No vean No vean Ven que les digo Que no tengo café Bueno pues siento Que no Estos son Descafeinados Bueno Y no Como que no Están muy buenos Entonces Le voy a poner De este Que es Necesitamos Tiene cafeína Se acaba de levantar Y dice Dailin Que la bebé Tiene sueño Eso sí No te lo creo Dailin Vamos a recoger Todo aquí Porque Voy a lavar La alfombra Sí Del caldo De ayer Le aparté Poquita Zanahoria Y Y espinaca Para darle A la bebé Está caliente Sí Está caliente Pero Vamos a esperar No puedo Con una mano Listo Se va a hacer Su propio Blanquillo Aquí Ajá Otra vez ¿Sí sale ¿Sí sale o no? Sí Ya Yo pienso que ya Ok ¿Le hago Doy vuelta? Ajá Nada más Despacito Despacito Se lo está llevando Se está acabando Buenas tardes Hoy es fin de semana Hoy es sábado ¿Saben qué? Ya se están acercando Los días Para ir a la escuela Otra vez Faltan ¿Qué? Como unos 15 días Creo Igual falta mucho ¿Verdad? Pero Sí Como que No Cuando no van Como que te relajas No sé Chido Este Tengo muchas cosas Que hacer Y no sé por dónde empezar No tengo que lavar La alfombra Pero quiero Ya que tengo La aspiradora aquí De una vez Como la usamos La usé en el colchón Les dije ¿No? Y ahorita Limpié la alfombra De nuestro cuarto El tapete Porque es como Donde más caminamos Y aquí la niña Siempre está Entonces Quiero darle una Buena limpiada Y Compré mi bote ¿Se acuerdan? Y Todos los días Trato de tomar Pero Yo creo Nomás me tomo Un litro y medio Y no puedo Tomás O dos litros Si acaso Es Tres punto Es un galón Tres punto setenta y ocho litros Pero Nomás le llego a la mitad Voy a intentar tomar Más hoy No creo Pero Tampoco Casi son cuatro litros Tampoco no creo que sea bueno Todos los días Pero Y ni creen que voy al baño Tanto como debiera No sé qué onda conmigo Ya puse a Coser unos huevos Y miren Acaba de limpiar mi estufa No vamos a ningún lado Pero Se hizo del baño Y la cambié Voy a editar Un rato Ahí estás Mira Ay qué hermosa Los apartamentos Y yo por fin acabé De Editar mi video Voy a Hazte 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 Voy a Lavar la alfombra Mañana fuimos a ver La película de la Barbie Y te gustó No te gustó A mí na ¿Me puedes sentar en ti? No ¿Por qué no te gustó Lito? Porque sí A ti Dailin ¿Por qué te gustó? A mí me gustó Porque estaba Como Chida Ve Mentiras A mí también Chida ¿Por qué chida? ¿Qué tiene de chido? Explícale No sé Pues sí me gustó Todo pink y perfecto Estaba chida Me gustó la parte Que Ahm O en No te veía Estaban ¿Qué? Cuando ¿A mí? Cuando Las Barbies Llanan Como las otras Barbies ¿A mí? ¿Esa parte? Sí Me gustó la parte Las Barbies Llanan Otras Barbies Y luego Como planearon Esa La unión Hace la fuerza Nosotros nos vamos a unir Para limpiar esta alfombra Ok Bájate No brinca Ayúdale Rebele Tú levantalo Están muy fuertes Están muy pesas No Chido la primera De mi esquina No Mamá 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 Ay Necesito mover esto Para Quiero aspirar Limpiar bien El tapete blanco Este es el que le pongo Dice Stain and Order Y la máquina A lo mejor Se preguntan Es De la marca Bicel O Bicel Pet Pro A veces la tienen en descuento Y miren Se le acomoda Esa cosa ahí Y sirve para las sillas Voy a tratar de dejarles Un enlace abajo Siempre se los dejo A lo mejor no Está recogiendo todo Y que no sale Ya Ahí está Si ven esa mancha Mira que sucio Mira que sucio ¡Gracias! ¡Gracias! Y mira como salió el chocolate Me van a dar de mi propio chocolate ¡Miren! ¡Guácala Daylene! ¡Dale galletas! Llegó para hacer el caldo No, ya tenía, nomás me faltaba Otra bola de carne Bueno, les enseño Rápidamente aquí al Este niño No, no se crean eso, no Si pueden ver Creo que sí, ahora sí se ve Aquí limpio y aquí mugroso Todo esto está limpio Y aquí mugroso Y ya llevo como tres Que le doy Y le voy a dar ahorita Unos cinco minutos así sola A ver cuánto Chupa de agua Porque queda bien mojado En pantalla No se ve tanto En persona sí es muchísimo La diferencia ¿Saben qué? No he empezado mi caldo Y según va a venir mi hermano No sé si va a venir mi cuñada también A lo mejor sí Les dije que se vengan a cenar Y también creo que Gerald va a llegar En un rato Entonces yo tengo un tiradero ¿Qué hago? Empiezo mi caldo Acabo de limpiar la alfombra Si empiezo el caldo Para que esté listo Para cuando llegue Y jamás me peino Peinarme no entra en el trato Pues no tiradero Porque tengo Pues moví las cosas Para Y aquí tengo lo del caldo Ay, ay, ay Les encargué pollo a los niños Yo creo que le doy una rápido Y ya Y ya No es un tiradero Que no es un tiradero Si No es un tiradero No es un tiradero Y ya No es un tiradero Así Que no es un tiradero Me gustó, cada vez necesito estarle tirando la mugre. Siéntala, dale cucharas, le gustan las cucharas de plástico, le gusta jugar con cucharas. Los huevos de hace rato todavía los tenemos que pelar, pero miren, estas son las colitas que, no, esto no se pela, ni se parte, nomás así se echa. Se llama Beef Oxtails y traje cuatro, sí, bueno, se me hacen caras, como este paquetito nomás 16, estas son como una, dos, como tres colas. Y acá también, tengo cuatro paquetes, voy a echarlos en la olla de presión porque ahí se hacen bien rápido, Dailin, esta es la olla de presión. Y acá ya puse a calentar mi agua para poner el caldo, ir cociendo las papas y las zanahorias y las colas en la olla de presión. Miren, cómo se ven. Uy, este está muy grande, ¿a poco es ira? Oh, Dios, eres beginner. Ay, sí. Dailin. No, es porque está echando la zanahoria. Ándale, échale más. Eso, pues con los dedos nomás. Todos chuecos, pero. Sí, está calentado, está ok. Va a estar rico, ¿verdad? Ay, ya está. Por más está rico, ¿verdad, amor? Y el chayote lo picas en cuadritos y ese lo avientas acá. Ya Daniel no se pudo aguantar, ¿verdad? Dijo que traía mucha hambre. De todos modos es caldito del de ayer. Está bueno. Y Dailin está comiendo broccoli. Cálmate. Dice que todavía le faltan 20 minutos y aquí esto ya está hirviendo. Le voy a echar las verduras. No pensé que tardara tanto. No salió a la primera. Le di tres vueltas. Pero ya. No, es mi intento a mole de olla. Estilo yo. A ver qué tal. Le falta sal, Adrián. ¿Quieres? Sí. Está bien. Ok. Yo así le quité porque sí tiene mucha grasa. ¿Qué comieron con los besos? Puros frijoles. Nos comieron un caldo de cola. Aquí casual. Caldo de cola. Sí. Le digo que en muchos lugares así le llaman mole de olla, ¿no? Olla de mole. Mole de olla. Bueno, no sé cómo se hace, pero yo nomás le... ¿Es el caldo de red? Caja. Pero como con diferencia, yo al caldo le pongo muchas verduras diferentes. Está bien caliente. Daniel ya comió. Allá está. Pero ahorita se viene el chisme. No. 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 No.